¿Cómo se cambia de hábito? Se dice que cambiar es difícil y no cambiar es fatal. Lazo dijo que la vía de mil migas comienza con un paso. Vamos a ver qué es un paso. Yo estoy cansado de mi barriguita. Me hago la lista y digo voy a hacer 100 push-ups. ¿Qué pasa aquí? Fracaso. Toda la vez que nosotros hacemos algo, alguna acción, hay una neurona que dispara de una parte a la otra parte. Aquí se crean unos surcos en nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro es lleno de surcos. Entonces, decimos que yo no tengo el hábito de usar la seda dentada. Tomo el propósito que me voy a pasar la seda dentada solamente adentro de uno o dos dientes una sola vez. Entonces, hago esto solamente y ya, cumplí con mi tarea. Si yo quiero hacer el push-up, digo voy a hacer uno solo. Pero esto ha creado un pequeño surco en mi mente. Y es muy fácil eso.